¿Cuántos son? ¿Sabes que he leído mal a mí hoy? Yo, Nacho, Luritú, Fosy Si, sabes que ya tengo rato mirándote Me tengo que rascar contigo hoy ¿Cuántos son? Vi que tu mirada ya estaba llamándome Y el que a mí me pida no le doy ¿Y cómo es maravilloso? Tú, tú eres el licor que a mí me hace vibrar Y no me rato, no amanezco normal Y cojo unas pegas que acelero el pulso Ya, tú me estás gustando más de lo normal A mí la cerveza no me sabe igual Como caña blanca sin ningún apuro Despacito, ya se me olvidó tomar el whiskycito Eso está muy caro, prefiero el roncito Y lo que me traiga yo me lo echo al pico Despacito, quiero destaparte siempre despacito Cuesta mucho real y trae muy poquito Por eso es que yo me la tomo solito Pasito a pasito, me lo voy pegando Suave poquitico, poquito a poquito Dame una cerveza con delicadeza Porque a mí el cocuy me duele la cabeza Pasito a pasito, suave suavecito Me lo voy pegando poquito a poquito Dame una cerveza con delicadeza Porque a mí el cocuy me duele la cabeza Ah, bueno, a mí sí me gusta a mí Parito pues Con perder no ganamos nada